Vamos a esperar a que se conecte. No, no, no. Hay varios tipos. Acero y también acero de carbón. Es cierto. ¿Y el aluminio con qué se suena? Buenas tardes, peguquero. Acá estamos en el taller de mi amigo Dawish. Percusión Callao, BK. Vamos a ver cómo se fabrican las campanas. Acá está Dawish. Vamos a hacer una demostración de cómo se fabrica la campana. Acá están los muchachos. Saludos, saludos. Franquito de Venezuela. Ardilla. Tío Corrungu. Sesita. ¿Ya están viniendo la gente? Vamos a ver cómo se fabrica la campana. Estamos en Percusión Callao, BK. Viendo cómo se fabrican las campanas hechas por Percusión Callao. Mi amigo Dawish. Mi amigo Dawish. Saludos, Pedro. Alex, acá estamos. Saludos. Carlos. Wilson. Carlos. Carlos. Tiene que hacer así. Ahora ya es rápida. Y yo voy a doblar. El pestañas las ha doblado. Al frío. Cualquier problema que tengan con su instrumento de percusión atriles, campanas, platillos que estén rotitos, que ya no usted cree que son inservibles pero no, acá reviven todas las campanas, los platillos los atriles, los dejan como nuevos ahí está, vamos a fabricar la campana creo que Dawis se ha reencarnado el mitivo Cali Rivera de JCR Dawis es la reencarnación creo mi tío que va a descanse ya no existe la campana JCR como digo, acá se ha reencarnado Dawis excelente ya está ahí está la campana faltaría soldar excelente mire que rápido no se ha demorado pero ni 4 minutos vamos a terminar el proceso para que más o menos se den cuenta cómo va a terminar 3 minutos traeme una comba por favor ubicación ahorita doy la ubicación ahorita voy a dar la dirección para que vengan acá a reparar sus campanas platillos atriles timbales conga bongo cualquier instrumento que ustedes vean que ya tiene algún problemita está rotito ahí está terminando la campana lo que faltaría es el proceso de soldadura nada más proceso de soldadura que es una soldadura de alto nivel voy a hacer algunos puntos miren las soldaduras que utiliza acá Dawish de alto nivel excelente que le parece amigos excelente miren la soldadura que utilizo miren ese puntito ve miren ese nivel de soldadura no son como otros soldadores ahí que utilizan esa soldadura como para para soldar este escape tubo de escape de carro acá no este salto nivel es más o menos el proceso de cómo es la la campana luego hay varios tipos modelos ahí están los moldes aquí ya vemos los moldes ahí están los moldes con material las novedades que vamos a traer de campanas personalizadas son campanas con fotos campanas con fotos ese es un prototipo todavía innovación innovación campanas doradas doraditas con cualquier tipo de imagen con la imagen que usted quiera acá tenemos los souvenirs los llaveritos de campana todo esto va a ser fabuloso muy chévere ahí está tenemos un nombre cuerpos de conga que a veces nos traen a reparar los cuerpos de las congas acá han traído reparar congas hay muchos fabricantes que no tenemos aros de timbal no reparan ahí están los aros de timbal toda una logística y también tenemos los parantes que siempre los músicos sufren de esto si se paran malogrando los parantes parantes de trombón trompeta a veces se le rompen los parantes de timbal a veces la parte que es este la que es rotativa se le rompe aquí fabricamos reparamos cualquier tipo de accesorio para instrumentos percusión no solo eso también fabricamos parantes para baby bass este case para instrumentos también los case para instrumentos ahí está tenemos aquí el producto metálico para el baby bass exacto son varios tipos de cosas que fabricamos aquí y personalizados claro todo es personalizado todo es personalizado con la firma de la persona que lo adquiera la dirección Dowish ah claro Giron Manuel Arispe 9155 Callao estamos aquí justo en todo el centro del Callao el teléfono allá 979302954 repítelo 979302954 Dowish los atenderá personalmente muchas gracias con mucho cariño muchas gracias por apoyar a todos los muchachos bien hay que apoyar todo lo que es nacional gracias gracias y le agradezco a todos que están aquí apoyando este proyecto y de una otra manera nuestro objetivo es ayudar a todos los amigos músicos muchas gracias nos vienen a todos hoy día batido rico mira sigo sigo rodando y no termina aquí estamos con los muchachos maestro ahí están los muchachos ahí saludos recomendados ellos son los niños buenos de la música ahí está una reparación una reparación mira cómo ha quedado cinco minutos mira ni se ve no se ve nada lo que es soldado ahí está ni se nota mira cinco minutos ah que le parece todas las reparaciones aquí son al instante nada más no demoramos si es un proceso de repente de pintura personalización de repente demora de un día para otro pero es algo rápido nada más porque entendemos que los músicos necesitamos sus instrumentos entonces tratamos de ayudarlo en todo lo que se pueda los llaveros le voy a mostrar el llaverito que muy cordialmente me ha obsequiado este tarwis personalizado ahí con su con el nombre acá está ahí está aquí vamos a poder encontrar todo tipo de accesorios la L que viene con el timbal main LP con cualquier tipo de timbal van a encontrar cualquier accesorio se fabrica cualquier tipo tenemos para rectificar el platillo tenemos las máquinas tenemos las rodadoras tenemos la cortadora tenemos todo tipo de maquinaria aquí para poder fabricar cualquier tipo de elemento o instrumento acá está toda la logística toda la logística no falta nada acá impresionante impresionante usted tiene un atril que se ha malogrado se ha roto se ha roto el muñón acá se lo fabrica igualito tal como es si no todo tiene solución acá en este taller todo tiene solución con todo lo que venga averiado de repente roto todo tiene solución todo se arregla acá voy a poner las fotitos acá a ver esto es ¿ve? todo esto si el platillo tiene rajadura ahí se le arregla se le hace una media luna ¿no? fabricamos baquetas también aquí ahí te hay baquetas palitos todo todo lo que se todo lo que se arregla la calle fabricación de instrumentos de percusión soldadura de campana carantes timbales y otros instrumentos cromado de timbales aro campanas corte de platillo reducción acá todo sirve todo lo que traigas malogrado sale pero de frente para para tocar gracias maestro Juan a ver saludos no veo muy bien así que ya saben chicos muchachos todos los que están acá ahorita en el facebook los que están mandando saludos si tienen algún de perfecto su instrumento su atril su platillo su campana sus congas ya les faltan cromar les faltan niquelar lo pueden dorar niquelar tienen arañones sus congas todo eso ya vengan acá que acá salen pero como nuevo todo y precio accesible para el músico tú sabes que el músico a veces lo que trabaja no no alcanza mucho entonces acá Dawis se pone al al concepto del bolsillo lo invito lo invito a visitar nuestra página más bien percusioncallao.com nos pueden encontrar en el facebook también nos pueden buscar por google por el twitter también instagram estamos en todo lugar busquenlo solamente como percusión callao y nos van a encontrar ah ojo ojo que Dawis es músico es pianista y él sabe lo que es los sonidos sabe las aspiraciones las campanas todo ese yo creo que es el tipo indicado él es el tipo sí sí también soy músico soy pianista también también toco algo de percusión es por eso que me he metido al ámbito laboral de la reparación y fabricación de instrumentos justamente porque mezclo mi profesión con el amor a la música y es la fusión que ha producido percusión callao los invito también amigos a visitarme no hay problema yo estoy aquí para atenderlos estoy desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días cualquier consulta me pueden encontrar en mi facebook como Dawis Vengo Lea no hay problema llamen al teléfono por favor llámenlo a Dawis personalmente o le voy a dar el número este Dawis le doy mi número 979 30 29 54 con calma para que lo apunten 979 30 29 54 ahí me pueden encontrar en el facebook como Dawis ahora me buscan en google dentro de un rato terminando la transmisión este voy a a mandar este la página para que entren a la página de Dawis de percusión percusión este callao y ahí ven todos los pormenores ahí tenemos todos nuestros trabajos que hemos hecho reparación de platillos reparación de timbales restauración de timbales restauración de congas pintado de congas pintado de campanas cromado dorado cosas que todavía aún no hay en el mercado como las campanas doradas como las campanas personalizadas todo es al gusto del cliente tú traes tu campana que tiene 5000 rajaduras acá sale como nueva y sale con el mismo sonido exacto siempre cuidamos la afinación de todos los instrumentos eso es importante siempre cuidamos la afinación todos los muchachos se han quedado pero admirados del trabajo de Dawis magnífico trabajo un taller muy grande amplio tiene todas las máquinas retornos además el estacionamiento también para cuando vengan visitarnos con vehículos si vienen con carros afuera está el estacionamiento para que no hay problema si no lo recoge mi tío currungo ahí está mi tío currungo él le hace el taxi paga con transferencia por el BSP ese mismo acá tenemos a Franquito ¿qué dice Franquito? Venezuela el bebé salsero contento con esta nueva empresa con este nuevo proyecto que se ve que es muy profesional y esperemos que bueno todo el Perú tenga estas nuevas nuevas campanas con estos nuevos modelos que de verdad que está bien de repente la gente que está conectada acá pregunta y dice Franquito ¿ustedes se acuerdan de ese chiquitico que tocaba las conguitas ahí en salserín? ya no es chiquitico ahora es grandetico ya estoy grande ya bueno saludos a todos contento de estar aquí compartiendo con estos grandes músicos y con mi pana vente para acá que está con este nuevo modelo de campana que sé que es un éxito ya es un éxito ya y todo el mundo ya las puede obtener por la información que él dio gracias saludos a todos seguimos en salsa vaya sabroso está acá el batido de récord Dawisa bueno nos vamos despidiendo viendo estas hermosuras saludos a la gente al día recomendado 100% Dawisa al día como ustedes saben él duerme poco se levanta temprano saludos a te Alexi Alexi no duermas mucho Alexi se ha quedado dormido no es novedad no es novedad Alexi te esperamos ¿ves se levantó? nada es a las 5 o a la tarde se va a levantar Alexi saludos buena suerte pebe bueno ahora si nos vamos excelente bueno como saben este acá ya está recomendado el taller ahí está Ardía la Dawis así que yo me he quedado admirado de su trabajo de Dawis gracias acá está ve ahí está percusión Callao así despídese muchachos Ardía mejor que somos de Callao y somos peruanos así es somos todos chalacos acá el único venezolano es acá mi hermanito aquí estamos pero ya ya es chalaco ya es chalaco ya es chalaco bendiciones despídete Guajiro saludos recomendados vengan vengan pronto a preparar sus instrumentos gracias gracias mi tío currungo ya saben cualquier cosa quiere que los traigan me llaman a mí ahí le veo el número de currungo él lo recoge 992207657 yo lo recojo y los traigo repítelo repítelo 992207657 ya está listo anotado no venga bueno le pedí a Dawis el dueño de todo esto claro le agradezco a todos ustedes músicos y hermanos más que nada muchas gracias maestro Juan muchas gracias por la recomendación y por reconocer el trabajo peruano somos personas que estamos tratando de hacer una marca que represente al Perú ya saben bien que hay tantas empresas tan grandes en otros países que hoy en día son muy reconocidas a nivel musical entonces lo que estamos haciendo es que el Perú también tenga una empresa que sea reconocida así es queremos brindar todo tipo de servicios y soluciones para todos nuestros amigos músicos y les agradezco la confianza y la amabilidad de todos ustedes por haber confiado en mí les agradezco bastante cuídense ya saben busquenme como Dawis yo en golea ahí está el teléfono 979-3029-54 los invito ahí Percusión Callao los invito a mi taller muchas gracias ya saben nos vemos Dawis muchas gracias bueno nos despedimos este acuérdense cualquier de perfecto que tenga instrumento tengan que arreglarlo estén la campana rajada te rota el platillo también lo traen al taller acá y sale como nuevo sale con el mismo sonido sabroso y si la pieza no hay acá te la hacen te hacen la pieza la pieza de latril de lo que quiera entonces los recomiendo muchachos apoyen acá al al este esta industria este esta nueva empresa ¿no? de instrumentos y arreglo de instrumentos así que traten de de todo lo que todo lo que que esté mal logrado acá lo reparo ¿ok? Dios me lo bendiga yo siempre apoyando todo lo que es nacional que yo uso instrumentos todo lo que es nacional y ese ese va a ser siempre el mejor cuídense mucho nos vemos ¿no? ¿no?